hola hola cómo están bienvenidos a otro episodio más de nuestro desafío de box 2024 en su temporada 20 capítulo 51 bueno muchachos el día de hoy tenemos un episodio muy extenso lleno de mucho contenido el cual nos va a durar para todo el fin de semana muchachos vamos a durar hablando de esto todos estos días claro que sí pero comencemos ya rápidamente iremos a la casa de omega en una conversación entre kratos y alejo este desea que alfa le vaya muy bien con su castigo y que lo pueda superar y aparte comenta que ha tenido algunas pesadillas luego kratos habla con la invitada y también le cuenta sobre estas pesadillas y revela que tres del equipo han soñado con el premio del celular o redes sociales y esos tres que ya han soñado esto están fuera del desafío en un pequeño octopio podemos ver cómo los muchachos de omega están idos con la invitada y bueno muchachos acá alejo comenta que glock tuvo que comerse sus palabras cuando en la entrevista con andrea dijo que el equipo estaba completo porque ellos eran muy buenos negando de esta forma que omega los pudo proteger en unos ciclos anteriores ahora voy con las personas de los comentarios que me dijeron no ave a beta no le hace falta que omega lo proteja muchachos hay semanas buenas y hay semanas malas para su desgracia esta semana fue mala para beta dándome la razón a mí y a casi todo porque la mayoría también compartía mi opinión de que esta alianza si favorecía a beta y le había ayudado a llegar muy lejos y ahora que me van a decir cuando en este ciclo le fue muy bien omega le lograron poner los cuatro chalecos a beta con ayuda de un chaleco de alfa entonces les hacía o no les hacía falta la alianza los muchachos hablan y dicen que la experiencia del desafío sólo la vivirían una sola vez porque eso de aguantar hambre estar fuera de sus amigos familias allegados es muy difícil y sólo lo harían una vez en la vida y de esta manera terminamos y nos vamos para la casa beta acá hércules comenta con francisco los hechos sucedidos en el ciclo las cuatro mujeres ahora con chaleco consecuencia de unas malas decisiones que ellas mismas tomaron porque si muy sabroso quitar 80 millones de un equipo y muchos en los comentarios si yo también lo haría yo también lo haría pero lo primero que debe es pensar en ese dinero compensa el hecho de perder la alianza que me ha llevado muy lejos porque si muchachos aunque no lo quieran emitir y aunque beta ha tenido mejores ciclos que omega les ayudó demasiado esta alianza en chalecos y en castigos porque en la alianza yo no la pude ver reflejada en pistas no hubo pistas lo suficientemente compenetradas que dos equipos se pudieran aliar para darse una ventaja entre sí y no pasó así mucho acá en otro pequeño octobio y muchachos podemos ver como joyfer tiene el sueño tan pesado que valentina le cambia las medias y él aún así no se levanta darlin habla con valentina y le resalta que quiere que ella se quede por su rendimiento y por su convivencia pero muchachos un momento no fue darle en que la última vez que se armaron los equipos dejó a valentina en el último lugar otra gama que se suma ahora a la casa beta solamente escogió valentina porque era la última opción y ya aún recuerdo las palabras de valentina cuando dijo voy a tener que hacer algo para ganarme a la capi porque me dejó de último y casi por fuera del equipo o es que olvidamos eso acá podemos ver como darlin dice que prefiere que se quede glock por encima de caroline por la convivencia no porque sea mejor en pista sino porque se lleva mejor en la casa muchachos entonces por llevarse mejor en casa vas a salir de una buena competidora ni tampoco es que sea tan buena convivencia la de ella es buena convivencia para darle pero para todo lo que está alrededor no y mi alegra leer muchos comentarios el día de ayer todo el mundo pendiente de que se fuera glock de hecho yo pensé que iba a salir gente a defender a glock porque puede haber claro que si hay gente que puede compartir su opinión pero ayer fue unánime todos los comentarios estaban de acuerdo en que glock se tenía que ir y nos vamos a la casa de alf santi está metido de lleno en el castigo y procede a levantar a los miembros del equipo muchachos ayer en los comentarios alguien me dijo que esta prueba era muy peligrosa y la verdad tienes razón porque pudimos ver en una parte que mapi está erróneamente sosteniendo una madera y el rebote pudo haberle pegado a ella de verdad es muy peligrosa está este castigo en un pequeño octopi natalia comenta que el frío nocturno se lo ha quitado kevin y dixon sale sorprendida recién levantada y se sorprende de que el trabajo ha sido adelantado señal inequívoca de que no estuvo ahí durmió toda la noche muchachos yo les voy a decir algo esto era para no dormir esto era para no descansar esto era hasta caerse del sueño del cansancio esto no era para tomarse siestas acá podemos ver como alfa desayuna tacos con la invitada le hacen unas cuantas preguntas y bueno muchachos acá podemos ver que el equipo sigue fuerte aunque ha estado llevando palo toda la noche mapi y natalia comentan sobre lo duro que ha sido el castigo y que nunca se habrían podido imaginar haciendo esto acá podemos ver como el equipo está nervioso porque la hora límite se acerca y ellos todavía no han podido terminar y si muchachos ayer en los comentarios y en el vídeo les he dicho que esta parte venía muy muy mal y bueno muchachos ya tenemos la llamada de andrea esta llamada si tuvo un poco más larga que las anteriores acá podemos ver como andrea le pregunta a los invitados sobre la experiencia vivida y nos deja claro a nosotros como televidente que esto solamente está sucediendo por parte de la celebración de los 20 años del desafío andrea le pregunta a darlin sobre las circunstancias que están viviendo y que todo el equipo está en un riesgo inminente a lo que darlin dice que bueno que lo único que lamenta es que no hay manera de que la casa pueda mantenerse intacta andrea pregunta a kevin por el castigo kevin trata de explicar un poco pero también le indica que las reglas eran muy claras no era medio terminada no era dejar unas cuantas no era cumplir el castigo completo y de una manera muy seria andrea le dice al equipo alfa que también se vayan al box negro y muchachos acá sucedió lo que nunca había sucedido en el desafío por primera vez se incumple un castigo y las consecuencias fueron muchachos devastadoras la sanción fue todo el ciclo en playa baja deben entregar todo el dinero y el próximo castigo aunque no les toque ello aunque ganen la competencia igual lo tienen que cumplir ellos y bueno muchachos pasamos a la pista no voy a narrarle paso a paso la pista solo les daré unos comentarios sobre la misma como lo puede hacer cualquier televidente pero muchachos me emocionó la pista me emocionó la pista darlin salió adelante con una ventaja considerable era de esperarse porque en comparación de fuerzas darlin es más fuerte que las otras tres chicas entonces todo parecía indicar que ella iba a ser la primera en terminar la pista siempre se mantuvo se mantuvo una paridad entre las otras tres chicas entre globo caroline y valentina en toda la pista excepto en una parte ya al final valentina se queda un poco bajando con la herramienta para sostener las pelotas y en ese momento se aprovecha caroline y llega después de darlin y después llega a glock y después llega a valentina mucho rato después ok muchachos me gustó que caroline ganara no porque haya llegado de primero en la pista ni nada sino que se le dio la puntería y pudo ganar por encima de darlin me gusta porque en un tiro hipotético en una competencia hipotética donde esta mujer hubiese estado en un castigo en una final hubiésemos podido ver cómo caroline le pudo haber ganado a darlin en una final muchos en los comentarios decían no no tienen que le bastan uy como recuerdo ese comentario por mi miniatura anterior anterior a la anterior donde decían que le va a estar envidiando darlin a caroline muchachos 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 cualquier cosa puede pasar en un box negro cualquier cosa donde hubiese sido un tiro para dos personas donde hubiese sido una competencia de dos personas se va a darlin y se queda caroline menos mal no fue así yo no tengo nada en contra de darlin pero es para que se den cuenta que cualquier persona por fuerte que sea en un descuido puede salir del desafío y puede perderlo todo como siempre no puede faltar muchachos la actitud de glock al ser la tercera que pudo ganar y de esta manera pudimos conocer que valentina era la que se iba la actitud de glock de no celebrar de no celebrar por qué quiero que lo dejen en los comentarios yo tengo dos hipótesis sobre esto uno no quiso celebrar simplemente porque caroline fue demasiado efusivo en su celebración obvio terminó de primero está muy contenta mucha adrenalina o de verdad se sentía muy muy mal por valentina y no 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 podía ella celebrar que su amiga se fuera qué opinan ustedes cuál es la realidad cuál de estas dos versiones les gusta más déjenme en los comentarios qué les pareció eso acá podemos ver cómo alfa llega a playa baja para organizar el sitio obviamente tienen experiencia algunos de los muchachos de alfa que saben cómo van a vivir en estos días omega y beta llegan llegan a sus casas con una comida muy rica por parte de fruto ya está en esta parte del episodio de hoy voy a hablar un poco con ustedes miren vamos a otra de mis hipótesis locas esto estaba planeado ya es posible que ya todo este escenario estuviera planeado tenemos la misma ruleta que tuvo el mismo comportamiento que el día del dinero y se quedó ahí este castigo estuvo excesivamente difícil porque fueron muchos troncos eran dos hombres y lo demás eran mujeres viendo el escenario completo nos podíamos dar cuenta de que esto iba a pintar muy mal ayer se los dije para los que no me creen para los que dicen que no porque hay muchos los comentarios dicen no por este no aporta nada yo soy un televidente pero también tengo mis hipótesis y mi cosa ayer les dije la ruleta está trucada pueden ver mi miniatura y pueden ver el vídeo esa ruleta está trucada después al final del episodio le dije aquí pasa algo y alfa no va a cumplir el castigo y que tuvimos el día de hoy que todas estas cosas parecen guionizadas hacia un punto el punto cuál fue muchachos el bendito dinero otra vez ahora otra vez producción tiene todo el dinero para comenzar a repartir premios otra vez con el dinero de alfa que ya no es de alfa y bueno muchachos ahí les dejo esa hipótesis dejen en los comentarios qué les parece estoy acertado ojo mucho cuidado acá a mí me encanta y soy fanático del desafío el hecho de que hayan cosas guionizadas que sean parte de un libreto a mí no me va a hacer dejar de ver el desafío a mí me entretiene yo lo veo como un reality que tiene ciertas cosas de tenerlo vela y demás y me gusta mucho y lo comparto con ustedes por eso mismo porque me gusta mucho y porque es sinónimo de reunión familiar tanto así que hoy les traje a mi mamá para preguntarle algo de el desafío qué opina de lo que pasó en el desafío que se dejaron perder ese castigo qué opino que todos los irresponsables que no deberían haber dejado sin hacer el trabajo de cortar la leña tenía que cortar la primera vez que pasa en la historia en la vida bueno muchachos ya conocieron a mi madre es una fanática total del desafío es primera vez que graba algo no le quise hacer mamá dilo así dilo así le dame el llama te vas a una pregunta y como salga no importa y lo ponemos no tenemos que estar grabando una y otra vez estas cosas bueno muchachos por acá estaré dejando todas las redes sociales discord whatsapp facebook instagram y telegram sin más nada que agregar comenta comparte suscríbete dale like y nos estaremos viendo tal vez el domingo para algún vídeo o quizás me anime depende de la recepción que tenga este vídeo hacer un directo para poder debatir entre nosotros las hipótesis que tenemos